Intro Y como están amigos, bienvenidos una vez más a CM Games El de hoy tenemos un video más a Digimon Rearise En el video de hoy tenemos noticias de la versión global y de la versión No se olviden, de la versión japonés si tenemos pero bueno, es muy 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 poco Es más de la versión global del juego, ya me estaba yendo a la japonés también Y es que bueno, ayer justo antes de que llegara el Limited Summon de Alfamono Ryuken Tuvimos descarga de datos y bueno, se filtró horas después que era todo lo que venía Yo no había cuenta honestamente, no me había metido al juego De hecho a la hora que me metí ya fue prácticamente en la madrugada Bueno, iba a ser también justamente los Summons Entonces me metí para hacer el video de Summon, vi que ahí voy a descargar el datos Me metí al Discord, vi que ya estaba filtrado todo Y dije, pues bueno, ya es muy noche para que esté esto Mejor vamos a ponerlo el día de mañana, el video de los Summons si lo grabé Pero decidí postear primero Digo, ya para este entonces ya está listo el video de Summons Pero decidí sacar primero este video de noticias Porque siento yo que es más importante Entonces vamos a ver de qué trata todo esto Estamos como siempre en el Discord del rey de Digimon Rearise Y bueno, vamos a empezar con la versión global del juego Que como les digo, de la japonesa nada más es una cosilla por ahí No es tan interesante honestamente Es acerca del próximo banner prácticamente Pero bueno Tenemos aquí las imágenes que había posteado Ryu Previas al lanzamiento del banner de Summono Ryuken Y bueno, a partir de aquí es todo lo que se ha filtrado Primero teníamos los desafíos de la segunda mitad de agosto Que esto es lo de siempre, tenemos Skidstone Azul Tenemos Rubíes y demás Luego tenemos los Digimon con bonificación en el Battle Park Que será del 7 de agosto y el 17 de agosto al 20 de septiembre Que es Alfamono Ryuken con 20% Un Force Vidramon y Dukemon con 10% Y también me parece que es Dinazmon con 10% Y luego, ojo aquí Los Digimon que van a presentar bonificación de stats En la Clash Battle de Alfamono Ryuken Con 30% de stats Tenemos a Rasenmon GM morado A Dianamon azul A Alfamon o Ryuken azul Y ojo con los siguientes 3 Ofanimon Faldown mode roja Sakoyamon Mikomode verde Y Kuzuhamon Mikomode morada Entonces, estos, estas 3 Serían justamente las que van a estar llegando en el próximo banner Yo, honestamente, lo que siento Es que será un banner como Hubo uno que salió en la japonesa Que me salieron casi puros Digimon femeninos Vamos a ver si lo encuentro rápido Yo estoy seguro que va a ser esto Es decir, va a venir como en un estilo feature Summon Como vino Apocalimón Es decir, como en un banner así especial Lo único que no me gusta de estos banners Es que prácticamente las animaciones No te significan nada Te puede salir de un Digimon cualquiera Con una omega O con una mariposa arcoiris Pero bueno, a ver ¿Dónde está? ¿Fue abajo de Belze? Según yo, no tiene tanto Salió Mikomode y Sakoyamon Y salieron las dos Mikomode En un banner especial Pero después regresaron En otro banner, justamente Pero yo no De hecho vinieron en un banner Como de Del año nuevo, me parece Pero después regresaron en otro banner Y ese es el que estoy justamente Buscando Creo que va para abajito de aquí Después de Bancho de Limón Belfemón Gevilión Aquí estaba Fanimón Faldo en Mouth Pero esta me parece que es la primera vez que salió Y me imagino que esta justamente va a ser nuestra Maximum Subjugation Battle Ahora que lo estoy viendo Kinga de Temón algunas veces Nos van a dar El Digirubies cada que volvemos a él Sakoyamon Mikomode Ufanimón Faldo en Mouth Y Kuzuhamon Mikomode Creo que también está Entonces me imagino que esta justamente va a ser Natania Nuestra próxima Maximum Subjugation Battle Estoy segurísimo Digo, tendría lógica Prácticamente Por ejemplo La Maximum Subjugation Battle La semana pasada estaba ligada al Feature Summon de Apocalimón Entonces probablemente vayan a hacer lo mismo Esta vez la Maximum Subjugation Va a estar ligada al Feature Summon Que sería justamente este que están viendo en pantalla Este era el que estaba buscando Y están justo los tres Digimon que ya se pintaron Sakoyamon Mikomode Kuzuhamon Mikomode Y Ufanimon Faldo en Mouth Ufanimon Faldo en Mouth Muy buen counter para los azules Le va a poner un poquito las cosas difíciles A Luce A este Alphamon más que nada Por no traer evasión Probablemente también a Emperiandramon Paradigm Mode Si primero tiraste también La Subskill La Main Skill Perdón De Apocalimón Para limpiar Boots Boots Ya le podrá pegar De forma completa A Paradigm Mode Entonces es un poco un counter Para los rojos Sakoyamon Mikomode De los mejores supports del juego Increíble para Underworld Dungeon También de los mejores Digimon del juego De hecho En general yo diría Que Sakoyamon Mikomode Se pondría justamente Como de los mejores Digis De la versión global Sin lugar a dudas Y Kuzuhamon Mikomode Tampoco se queda atrás Porque también es muy 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 buen support Support general Un poquito más para los tech Pero es muy bueno También limpia tres turnos de buff A tres enemigos Un estilo como Kyo Sukemon Pero aparte como les digo Suportea Entonces Tres Digimon Bastante bastante interesantes Algo curioso también Es que ya prácticamente Ahora sí Según yo Adelantaron a todos Los limpiadores de buff A todos A todos A todos Ya el que faltaría Nada más sería Belsemon Blasmod Que estoy seguro Que tampoco le falta Tanto tiempo Para que llegue Yo creo que por ahí A finales de septiembre Principio de octubre Podría estar llegando Belsemon Blasmod Pero bueno Como les digo Muy probable Este justamente sea el banner Porque están las tres Será un feature summon Probablemente de ahí Vamos a meter La Maximum Subjugation Battle Y bueno Podemos ver que hay Otras adiciones Aquí como Lilithmon No recuerdo Si es la Lilithmon Devoted O la Lilithmon Dev Me imagino que podría ser Más la Dev Que la Devoted Porque la Devoted Está en el Rearise Summon Y también tenemos Ahí a Razielmon Que Razielmon No ha regresado De hecho bueno Aquí tenemos más bien El listado Fanimon Faltenmode Sakuyamon Mikomode Luzukamon Mikomode Sakuyamon Fenixmon Minervamon Rosemon Lotusmon Ofanimon Rosemon Raghelmon Holidramon Lilithmon Valkyrimon Razielmon Raghelmon Mastermon Y Lilithmon De hecho están las dos Lilithmon Entonces son casi Puros Digimon femeninos Y de hecho pues bueno El banner se llama Beauty Gacha A lo mejor le van a poner Un nombre similar Porque se llamaba El de Apocalemon Feature Summon Dark Apocalypse A lo mejor le ponen Algo igual de la belleza Entonces Ese sería más o menos El banner que estaría Llegando a la versión Global del juego Tenemos estos tres Digimon Y los que tienen Bonificación menor Pues ya son puros repetidos Leviamon morado Citamon rojo Razielmon rojo Y ya está disponible Sus DGO específicos Mediante el Clash Battle Search De la Clash De Razielmon GM Ahí se pueden conseguir Luego con 10% de stats Tenemos a Dynasmon Dukemon Ulforsvidramon Gankamon Y Rapidmon Entonces los únicos nuevos Son estas tres Yo estoy esperando Que justamente estarían Llegando La siguiente semana Por ahí del domingo Puede ser O lunes más o menos Porque no creo que Vayan a adelantarlos Esta semana Yo creo que la siguiente Meterían Justamente este nuevo Feature Summon Y el siguiente domingo Ya estaría llegando Justamente El nuevo Limited Summon Que sería el primero Bueno Sí casi O sea el primero Del mes de septiembre No el primero De hecho quedaría El 30 de la vez Luego tenemos Nuevos plugins específicos Que bueno ya sabíamos Donde el Kamono Ryuken O bueno más o menos Teníamos la idea Pero ya justamente También están disponibles Los plugins específicos De Apocalimon Y Skull Raymon Ojo ahí Mencioné algo en el video De Summon De hecho Yo recomiendo Los de Apocalimon Eso están bastante bien Pero los de Skull Raymon Honestamente Solo recomendaría El de Defensa y Vida El de ataque Pueden pasarlo por alto Honestamente El Counter No le aporta nada Skull Raymon Entonces sería mejor Ponerlo uno de ataque Y velocidad O algo así Pero este de Defensa y Vida Le queda perfecto A Apocalimon Le quedan los dos perfectos Y a este de Alfamono Ryuken Pues igual Podrían ponerle los dos O igual Podrían comprar nada más El ataque Porque el de Counter Y el de Counter Más o menos lo beneficia Porque una vez que activa Esta parte De su Passive Skill Que aumenta 120% Su ataque Pues los counters Incluso Los va a estar metiendo Muy, muy, muy fuerte Luego tenemos también Que ya también está disponible Y esto no me lo esperaba Están todos los Train Support Set De los diferentes Digimon Anunciados De hecho también Esto lo mencioné Dentro del juego Que no los recomendaba Muchos Y ya los tenían Tenemos el de Un Force Vidramon Dinasmon Dukemon Y Alfamono Ryuken El de Dukemon Sería la primera vez Que lo meten Porque recién que salió Dukemon No lo metieron Los demás sí Entonces Si ya lo tienen No lo compren Porque son prácticamente Los mismos plugins También ayer Un compañero en Twitter Me mencionó Un amigo en Twitter Me mencionó Que ya estaban estos Bueno Tenemos este paquete Que es de un nuevo Digi Huevo Que es el Kind Mega Digi En el parte 3 En la parte 1 Vino Gran Jugamon Rojo En la parte 2 Vino Plesiamon Morado Que es basura Y en esta parte 3 Igual viene otro Digimon Que sería el Prince Maemon Devoted Aquí podemos ver Su información Viene el Elenia Botomon Koromon Toyagumon Estarmon Mabemon Y Prince Maemon Los stats son 5474 de vida De Tech tiene 1936 Defensa 1008 Y velocidad 12 No muy altos stats Que digamos Su main skill Smile Warhead Que hará de 340 520% de daño Dos enemigos Baja la defensa El 30% Y automáticamente Se revive Con 70% De vida Una vez Cada que tira Esta técnica Ya saben más o menos Cómo funciona esto La sub skill Se llama Anti-Sleep Que recupera 50% de la vida De todos los aliados Y además Remueve el dormir De los aliados Que cura Bueno de todos La passive skill Va a proteger De quemadura Error y envenenamiento A los aliados Cal Y a los aliados Devoted Y además Va a nulificar Los efectos de dormir Para el mismo De manera permanente Para que pueda estar Curando Bueno tirando Esta curación Anti-Dormir No está mal Honestamente Me agrada mucho más Que Plessimon De hecho Podría ser una opción Para Underworld Dungeon Para un equipo azul y verde Podría ser Pero digo Hay mejores Digimon Honestamente Este paquete Saben que A mi parecer Es muy muy basura Y no recomendaría Comprarlo Aunque de hecho Ahorita ya están Justamente Los últimos 4 nuevos Que metieron Pero No Por ejemplo De todos estos A mi el único Que se me hace Decente Es este El gran Jogamon Brave Es el único De todos Que están aquí Que se me hace Decente Los demás O se repiten Un montón O son basura Completamente De hecho Prisodemon Yo creo que también Sería de los pocos Decentes Pero igual No lo recomendaría Este paquete Estará justamente Hasta el día 19 Disponible El día miembros Entonces bueno Sería Casi todo Vamos a meter También una campaña De terminar el acto 22 En donde nos van a dar Los plugins específicos De Razzelmon Y ya el acto 22 Es la última parte Los plugins específicos De Razzelmon Prácticamente Eran los únicos Que nos faltaban Porque cada línea Cada evolución De Rizzmon Tiene sus propios Plugins específicos No sé exactamente A ver Voy a decir abajo Ok El plugin de ataque 500 de poder 25 de crítico Plugins de defensa 151 de defensa Y 800 de vida Nada mal No sé si vayan a dar También Rubíes Ojalá que sí Y que el premio final Sea esto Porque tickets Para la cantidad Que dan Honestamente No me gustaría mucho Y bueno Finalmente Tenemos la información De Razzelmon Que como les digo Pueden conseguir Sus DGBs En la Clash Battle Search De Razzelmon GM En cuanto a su línea Pues ya la conocen Pusulmon Pusulmon Erismon Filmón Este filmón Stats en 99 Estos no sufrieron Ningún bug De vida Tiene 6100 20 De ataque 3520 De defensa 1339 Y de velocidad 27 Exploings específicos Los acabamos de decir La main skill Se llama Quell Rise Blast Que hará de 460 650% de daño A un solo enemigo Hará el doble de daño En caso de ser crítico Aumenta su propio rate De contraataca En 40% Y además Tiene un 60% De probabilidad De causar parálisis Al enemigo atacado La subskill Sea Shark Impact Trae 210 A 320% De daño A 3 enemigos Y subirá El rate De crítico De todos Los aliados En 30% Durante 2 Tornos La passive skill Aumenta su propio Block rate En 40% De manera Permanente No está mal Para ser un Digimon Free to play Honestamente Pero no es una opción Top De entrada Les digo Pero bueno Pero bueno Ahorita es todo Lo que se ha filtrado De la versión normal Falta ver justamente Cuando es que van a salir Estos De ley sabemos Que tienen que salir En estas dos semanas Porque van a tener Bonificación En la Clash Battle Entonces yo Como les mencioné Hace rato Lo que creo Es que van a salir Justo la siguiente semana Porque el banner En la Clash Battle Se va el domingo Entonces tendríamos Toda una semana más Yo creo Que estarían llegando Por ahí De sábado Domingo Lunes Próximo Así es Y bueno Ahora para pasar rápido A la versión japonesa Como les digo Es una noticia Muy 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 corta Es acerca Del próximo banner Ahí está Ya se filtró aquí Las fechas Prácticamente Tenemos aquí Detalles de la Clash Battle De agosto De 17 al 31 de agosto Bueno al 30 de agosto Porque recuerden Que esta es el horario de Japón Aquí en México Se ya está al 30 Tenemos a meta Garurumon X O sea Ya está disponible Metal Garurumon X Y luego del 31 de agosto Al 15 de septiembre Será la Clash Battle De War Ramon X Como pues lo habíamos intuido Que ya se había filtrado Por aquí una imagen Donde se veía Metal Garurumon Y War Ramon En el mes de agosto Probablemente A Mercy Food Mode Lo han de ver adelantado Y tenían planeado De un principio Meter a estos dos En todo el mes Metal Garurumon En el inicio War Ramon al final A lo mejor al final Decidieron poner A Mercy Food Mode Y recorrer Entonces Entonces ya se confirmó War Ramon X Todavía no hay información Sobre este Habrá que ver Que es lo que meten Y bueno Tenemos aquí Algunos Digimon Que pueden estar En el Ticket Summon Volumen 4 Podemos ver Bueno Shortos aquí menciona Que van a estar Muchos de los Digimon Que fueron premio De ranking Del Digi Huevo Aquí le daban El Digi Huevo Como premio de ranking Es decir Ebemon Amarillo Lutasmon Rojo Lucemon Falton Mode Todos esos Todos esos Digimon Van a estar Disponibles En este Ticket Volumen 4 Megas todavía No se sabe Pero bueno Más o menos Ya te puedes dar Una idea Este Ebemon Amarillo De hecho es bastante bueno Yo retengo una versión japonesa Me agrada como Digimon De Clash Battle Puede pegar Incluso muy muy fuerte Y bueno Aquí abajo Shortos también pone Que en el banner De Metal Garurumon X Está Yesmon Azul Que recuerden Que acaba de recibir Un buff Que lo dejó Súper súper bueno Así que Como soporte azul Es una unidad increíble Puede ir bastante bien Con Metal Garurumon X Y otro Digimon Que también va muy muy bien Con equipo azul Y que también va a estar En el banner Es justamente Goldramon Entonces No pinta nada mal Este banner Para armarte un equipo Justamente Nada nada mal Pero bueno Esto sería todo La versión De la versión coponesa Ya sería todo en general Ya vimos de la versión global Así que vamos a dejar El video hasta aquí chicos Espero les haya gustado Ya saben Si les ha gustado el video Por favor déjenle Un muy buen like Dejenme en los comentarios Que opinan De la pronta llegada De las Mikko Mode Y de Ofanimon Faulted Mode Digo Ofanimon Faulted Mode Por ahí algunos Suspechaban que era cierto Yo pensé que le iban a meter A un este tipo banner Parece que no Vienen un Feature Summon Es lo más probable No es asegurado No está confirmado todo eso Pero yo digo Que podría ser lo más probable Pero cuéntenme Que piensen de todo eso Recuerden Si no es tan necesario Que saquen A ¿Cómo se llama? A este Alfamono Ryuken Guarden sus rubíes Para este banner Que puede servirles Mucho más Como les digo Sakoyamon es un gran Gran Digimon Ya que se está confirmando La fecha del banner Estaré sacando Los análisis De estos Digimon Pero de entrada Les digo que son muy buenos Los tres Las tres Son muy 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 buenas Entonces cuéntenme Que opinan Los voy a estar leyendo Ya saben Los invito a suscribirse Y activar la campanita Para que les lleguen Las notificaciones De cuando subo contenido Si pueden compartir Este video Me ayudarían Un montón Y nada Nos estaríamos viendo En el siguiente video Hasta la próxima